Ya comenzó, el programa más esperado de todos los sábados, esto es, Sábados de Salsa, en Boni Wallet Radio, con la mejor salsa, de ayer, hoy, mañana y siempre, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. ¿Quieres salsa? ¡Toma salsa! ¡Toma salsa! ¡Anda! Si tú no vienes no bailes conmigo Si tú no vienes mamá me pica el ombligo Si tú no vienes no bailas conmigo Cualquiera resbala que hay cuando no bailas conmigo Si tú no vienes mamá Conmigo, conmigo Si tú no vienes, eso no falla, pero si vienes no te me vayas No te vayas, no te vayas Oye, no, 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 no te me vayas mamá No te vayas, no te vayas Ay, mira, negra de mi hija No te vayas Suena, compadre ¡Suscríbete al canal! 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 Es tan sabroso, mi negra, a ver cochadito y rico Besito pa' ti, mi negra, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anas Ese coco que tú tienes no será conmigo A los bravos como tú, siempre los tengo de amigos Besito pa' ti, mi negra, besito pa' ti ¿Qué tú dices? Besito de coco, negra, canela y anas Mi bravura no es de bravo, pero yo te invito a ti A que pruebes mi cojito que está sabrosito y rico Besito pa' ti, mi negra, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anas Si tú quieres que yo pruebe, tienes que cambiar ¿Qué? Teniendo tantas pudires, a mí que me vas a dar, que me vas a dar Besito pa' ti, mi negra, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anas ¿Cómo? Llegó quien te dije Besito pa' ti, mi negra, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anas Besito pa' ti, besito pa' ti Besito sabroso, negra, que lo guardo pa' ti Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anas Negrón, tú no me convences, no me bajes más Sigue con esa zurrubia, ya yo sé lo que tú das Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti ¿Qué no? Besito de coco, negra, canela y anas Que tú verás, que tú verás, que mira que yo te voy a convencer Besito de coco, negra, canela y anas Que venga a probar mis besos que traigo para ti Para ti, para ti Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anas Que yo no soy lo que tú crees, ya no me persigas más Y ese besito de coco, yo no lo quiero pa' na' Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti Besito de coco, negra, canela y anas Besito de coco, negra, canela y anas Besito de coco, negra, canela y anas Pero ven y 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 pruébalo aquí Besito pa' ti, besito pa' ti, pa' mi, pa' ti, pa' ti Ay, mi amigo, un besito, por favor Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anas Este besito de coco que canto pa' ti Es pa' que baile la salsa que yo traigo aquí Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela y anas Estás en sintonía, en sábados de salsa Corazón Gacetita, cuando me miras Y si me vuelves a mirar, mi alma suspira Mi corazón Gacetita, cuando me miras Y si me vuelves a mirar, mi alma suspira Cuando me pones a bailar, tu cinturita va al compás En seguidita, mi corazón Gacetita Cuando me pones a bailar, tu cinturita va al compás En seguidita, mi corazón Gacetita Mi corazón Gacetita, cuando me miras Y si me vuelves a mirar, mi alma suspira Cuando te pones a bailar, tu cinturita va al compás En seguidita, mi corazón Gacetita Cuando me pones a bailar, tu cinturita va al compás En seguidita, mi corazón Gacetita Cosita buena, Gacetita Oye, vamos a gozar, Gacetita Oye, qué buena está, Gacetita Gacetita, Gacetita Gacetita, Gacetita No sabes que te quiero, con todo tu corazón Gacetita Yo nací en Santa Clara y me crié en el final del río Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Y el que me busque en mi juicio Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Así, así, na' más, te traigo ya mi rumba Ay, sonero y sonerazo, échala pa' fuera que yo voy al paso Así, así, na' más, te traigo ya mi rumba Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Pero que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Y el que me busque en mi na' más, te traigo ya ma' más Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Y el que me busque en mi jaula tendrá que ser mejor que un niño Y como me busque en mi jaula tendrá que ser måla perdurarte Las lenguas dicen por ahí que la culpa de todo la tiene el coquí Que le ha pasado a la hija de Donal Y el gigante de las blancas y las negras Y el gigante de las blancas y las negras Y el gigante de las blancas y las negras Que le ha pasado a la hija de Donal Juega, chocolate Que le ha pasado a la hija de Donal Que le ha pasado a la hija de Donal Que le ha pasado a la hija de Donal Que le ha pasado a la hija de Donal Que le ha pasado a la hija de Donal A la hija de Donal Ay bendito, que le ha pasado a la hija de Donal Y los vecinos están preguntando y guajapé A la hija de Donal Que le ha pasado a la hija de Donal Que le ha pasado a la hija de Donal No, 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 no Que yo no sé qué le pasó a la hija de Donal Que le ha pasado a la hija de Donal Que le ha pasado a la hija de Donal Si llego a morir primero Hay que me entierren con rumba Este es mi último deseo Lo pido como sonero No habrá velorio ni llanto Que me despidan salsero Lo pido de corazón Porque yo soy buen rumbero Que repartan agua al diente Que no me llore ni gente Para que en mí no hayan penas Y me entierren diferente Para que en mí no hayan penas Y me entierren diferente Que a mí no me hagan novenas Solo quiero que me canten Quiero en mi tumba un letrero Fue rumbero y elegante Quiero en mi tumba un letrero Fue rumbero y elegante Quiero en mi tumba un letrero Fue rumbero y elegante Si llego a morir primero, que me cierren con lomba Si llego a morir primero, que me cierren con lomba Mi perna me falta la tumba, siempre te llora que me cante Si llego a morir primero, que me cierren con lomba Y que cante los aceros, se fue el mejor amigo, que viva, que viva el sol Si llego a morir primero, que me cierren con lomba Que me cierren con lomba Llego, 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 Llego Llego, Llego, Llego Llego, Llego, Llego Llego, 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 Llego Llego, 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 Llego Yo no quiero que me llenen, yo quiero que todo un gol Llego, 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 Llego Llego, Llego, Llego Que el gallo canta, su dulce canto Por la mañana, el periodismo se levantó Llego, 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 Llego ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelve el saoco Atrino Al derecho y al revés Al derecho y al revés No se lo conservan su lugar Al derecho y al revés Pa' que no bailes como es Al derecho y al revés Tira un pasito para Al derecho y al revés Y devuélvete otra vez Al derecho y al revés Mi ritmo que está de boda Al derecho y al revés Báilalo en la punta que tú ves Al derecho y al revés De yo lo canto y tú lo bailas Al derecho y al revés Mi ritmo rico sabroso es Al derecho y al revés Se aguanta de moda caramba Y tiene que bien El derecho y al revés De yo lo canto y al revés Música Oye mi disco profundo, al derecho y al revés Que yo lo canto para usted, al derecho y al revés Para que pueda bailar, al derecho y al revés Al derecho o al revés, al derecho y al revés Música Estás en sintonía, en Sábados de Salsa, en Boricua Life Radio Música Yo no soy médico ni abogado Ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, mira Pero tengo un swing Que todos quisieran tener Yo casi no sé escribir Casi no sé ni leer Pero tengo un swing, mira Pero tengo un swing Que todos quisieran tener Por eso yo no me apuro Por eso yo no me apuro Porque no tenga dinero Con este swing que yo tengo Consigo yo lo que quiero Yo no soy médico ni abogado Ni tampoco ingeniero Mira, pero tengo un swing Mira, pero tengo un swing Que todos quisieran tener La gente me critica por no trabajar Es que tengo un swing sabroso Oye, yo tengo un swing guapalloso Es que tengo un swing sabroso Mira, y con la mamá yo gozo Es que tengo un swing sabroso Es que Luis García está melodioso Es que tengo un swing sabroso Ay, con este bando yo gozo Es que tengo un swing sabroso Allá en el barrio guapañoso Es que tengo un swing sabroso Swing, 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 swing Es que tengo un swing sabroso Swing, 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 swing Es que tengo un swing sabroso En Venezuela y en Panamá Es que tengo un swing sabroso Oye, en Colombia, Perú, pa' gozar Es que tengo un swing sabroso Por allá, por Ecuador Es que tengo swing sabroso Pero mi swing, mi swing, mi swing, mi swing Se pone mejor Es que tengo swing sabroso Se pone mejor, se daña Es que tengo swing sabroso ¡Armando! ¡Saludos a mi swing! Si yo me llevo a casar Con la experiencia que tengo A mi mujer yo mantengo Sin tener que trabajar Oye, con mi swing Sigo con mi swing sabroso Ay, gozando con mi swing Sigo con mi swing sabroso Ya veré que tal, ya veré que tal Ya veré que tal, pa' vacilar Sigo con mi swing sabroso Que rico y merodioso Sigo con mi swing sabroso Me voy, me voy, me voy a vacilar Sigo con mi swing sabroso Siga con mi swing, siga con mi swing Sigo con mi swing Sigo con mi swing sabroso Para ti, para ti, para ti, para mí Sigo con mi swing sabroso Escucha la orilla que tengo swing Sigo con mi swing sabroso Mi gente está gozando sabroso Sigo con mi swing sabroso Sigo con mi swing sabroso ¡Ayy! ¡Voy, baby! ¡Vivas, baby! Sabroso, sabroso 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 ¡Pero que soy! ¡Gracias! ¡Gracias, familia! ¡Dios, bendiga! ¡Gracias! 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 Te traigo misón de oriente de las lomas del Caney Si quieres yo te la enseño para que la aprendas bien Tienes ahora mamey a mango de bizcochuelo Fresco como el arroyuelo que pasa por mi batey Ahí tienes ahora Caney a mango de bizcochuelo Fresco como el arroyuelo que pasa por mi batey Misón tiene sabor a Caney, misón tiene Misón tiene sabor a Caney, misón tiene Ay Caney de mis amores, a ti te quiero cantar Eres mi tierra natal, aicona del bravo mambí Y por eso digo aquí, ay nunca te podré olvidar Misón tiene sabor a Caney, misón tiene 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 Misón tiene sabor a Caney, misón, 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 misón Misón tiene sabor a Caney, como el arroyuelo de mi batey Misón tiene sabor a Caney, misón tiene sabor a Caney Misón tiene sabor a Caney, sabía a guayabera, sabía a Garey Misón tiene sabor a Caney, allá de mi monte yo soy Herreino Misón tiene sabor a Caney, rica como piña, como el Mamey Misón tiene sabor a Caney, ay que mi mundo no se viene Misón tiene sabor a Caney, misón, misón, sabía, rica mía Wilson tiene sabor a cané, sabor a cané En Puerto Rico y en Colombia la mami tiene Sabor a cané, hay el montuno de mi país, ese sí tiene Sabor a cané, por Santo Domingo, cabe que paso, allí yo encuentro Sabor a cané, hay encurazado, cabe que voy y la mami tiene Sabor a cané, como el arroyuelo de Viva Té Sabor a cané, a los soneros yo le aconsejo que tengan siempre Sabor a cané, la fruta bomba y el mamoncillo también tiene Sabor a cané, hay la muchachita del oriente también tiene Sabor a cané, que por Colombia, caré que paso, allí yo encuentro Sabor a cané, hay que mi montuno señores tiene, ese sí tiene Sabor a cané, hay perencho que bien me siento cuando yo estoy Sabor a cané, hay el son, el son, el son de la loma y hay como el mandón Sabor a cané Sabor a cané, hay el son, el son de la loma y hay como el mandón Goza, 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 goza mi son cané Gozalo, vívelo, goza mi son cané Goza, goza, goza mi son cané Ven, vele, ven, vele, ven, vele Goza, goza, goza mi son, Caney Oh no, 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 Caney Goza, goza, goza mi son, Caney Pero qué rico, pero qué lindo está mi son, Caney Goza, goza, goza mi son, Caney El tumbado de mi conjunto y ese sí tiene sabor, ay Goza, goza, goza mi son, Caney Báinalo, vívelo, goza mi son, Caney Sí, goza mi son, Caney 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 En el montuno, yo soy el rey Pero qué rico, pero qué lindo Ahí son, son ahí de la loma Cumbembele, cumbembele Cumbembele, oh no, 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 no Cosa mi son, caney Cosa mi son, caney Cosa mi son Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ocho en brillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Del cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si todos san con prudencia Fiesta folclórica hasta la fiesta de San Juan, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York, a la montaña del Oso, un verano en Nueva York, oye, te llevan a Guarachar, un verano en Nueva York, los amigos caprichosos, un verano en Nueva York, que nunca quieren parar, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York, un verano en Nueva y es salsa, toma salsa, toma salsa, oye, no me eches la culpa a mí, échale la culpa a Juti Barreto, que es el que tiene consentido, ese es el señor que sabe Estás en sintonía, en sábados de salsa, en Boricua Life Radio Un verano en Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, un verano en Nueva York, oye, allí tú vas a gozar, un verano en Nueva York, viendo las mamis en Jatón, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York, ahí la cosa se ha puesto dura, un verano en Nueva York, Pedro, se puede gozar, un verano en Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡No se escuchan! ¡Ay, no! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Viva! 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 Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no, te despegues de ahí, que esto continúa. ¿Quieres salsa? ¡Toma salsa! Te llamo, apúrate, te llamo. Cuando canto esta guajira, apúrate, me inspiro con emoción. Apúrate, cuando canto esta guajira, apúrate, me inspiro con emoción. Apúrate, me llamo a toda mi gente. Apúrate, apúrate, te voy a llamar. Te llamo, apúrate, te llamo. Te llamo, apúrate, te llamo. Con piano bajo y trompeta, apúrate, así me gusta inspirar. Apúrate, con piano bajo y trompeta, apúrate, así me gusta inspirar. Apúrate, 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 te voy a llamar. Te llamo, apúrate, te llamo. Te llamo, apúrate, te llamo. Te llamo, apúrate, apúrate, te llamo. Te llamo, 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 apúrate, te llamo. Mr. DJ Renzosky 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 Molina se gasta un ritmo, cuando baila corra amor Todos se quedan sentados, al ver todos a ramo La gente siempre mirando, cuando salen a bailar Molina iremos bailando, nadie lo puede igualar Molina iremos bailando, nadie lo puede igualar Molina iremos bailando, cada gente está gozando Que yo vi aquellos dos cuerpos, caballero como vacilaban Y Molina les decía, mira Ramón, mira aquí yo soy la brava Molina iremos bailando, cada gente está gozando Molina iremos bailando, de bolitero, mira en Nueva York Y vi dolar y lo mandó, caballero en la cuarenta y dos Molina iremos bailando, cada gente está gozando Esta es la historia, esta es la historia de Molina y Ramón Que bailaban caballero y siempre se robaban, mira aquí yo Molina iremos bailando, cada gente está gozando ¡Anda! Molina iremos bailando, cada gente está gozando Molina iremos bailando, cada gente está gozando Yo inspiro una güeyra, un bolero, mira y un danzón Y este cha 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 caballero, se lo inspiro yo mejor Molina iremos bailando, cada gente está gozando Los zapatitos me aprientan, las medias, mira me dan calor Que caliente está Puerto Roo, ay mira que calor Molina iremos bailando, cada gente está gozando ¡Vamos! Hoy yo me siento inspirado, les canto mi guaguancó Es un mimo que me agrada y se lo dedico yo Mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó ¡Qué sabroso! Oye mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó ¡Qué sabroso! El sabor inconfundible de este trimo cadencioso Tiene velado sabroso y su tumba bajo este trible Mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó ¡Qué sabroso! Oye mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó ¡Qué sabroso! Pero qué rico mi guaguancó Si tú quieres vacilar, mi guaguancó Es conmigo aquí a gozar ¡Qué sabroso! Lo de la playa es bajar ¡Qué guaguancó! Te invito a vacilar ¡Qué sabroso! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Pongo el Chevy! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡Qué sabroso! 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 Estás en sintonía en Sábados de Salsa en Boricua Live Radio. ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? La mujer que a su marido no le dice a dónde va. Es señal que por detrás tiene otro gato escondido, Magiro. ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? Dicen que Willy Rosario nunca tiene buena suerte, pero es el mejor conjunto que está sonando actualmente, mi gente. ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? 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 ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Chilo! 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 Panamá Puente del mundo Corazón del universo ¡Vaya tío, tío! ¿Hasta dónde me van a llevar? ¿Hasta dónde me van a matar? ¿Hasta dónde no me van a amarrar? ¿Hasta dónde? 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 No me van a embrujar ¿Hasta dónde? Hasta dónde mamá ¿Hasta dónde? Que humanidad, que humanidad ¿Hasta dónde? Me van a matar ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, caballero? Juguete de tu cariño Juguete no quiero ser Ya estoy cansado de tantas humillaciones Destrozando corazones A nada vas a llegar Pero algún día Cuando menos tú lo esperes Vendrá un castigo del cielo Que te mandará el Señor No espere De mi regreso No espere, negra, en que yo no volveré Después Que de mí tú te burlaste Ahora pides perdón Ya es muy tarde, corazón No, no vuelvas Con lágrimas ni con llantos Juguete de tu cariño Juguete no quiero ser Oye, no vuelvas Con lágrimas ni con llantos Juguete de tu cariño Juguete no quiero ser Llora corazón, llora corazón Que ahora me río yo Llora corazón, llora corazón Que ahora me río yo Ay, de esa pena que me causaste Ahora sonrío, amor Llora corazón, llora corazón Que ahora me río yo Yo quedaba mi vida entera A cambio, ay, de que me quisiera Llora corazón, llora corazón Que ahora me río yo Llora corazón Corazancito, ay, llora Llora corazón, llora corazón Que ahora me río yo Quieres salsa Toma salsa Toma salsa Burla pa' ti Díselo, Felix, díselo Jugaste con mi cariño Y la que me dio Mira, fuiste tú El cielo puse a tu alcance Y aún así Me traicionaste Jodaste con mi cariño Y la que me dio Mira, fuiste tú Tú me diste a comprender Que no te importaba nada Sufre, corazón Sufre, corazón Sufre, corazón Jugaste con mi cariño Jugaste con mi cariño Y la que me dio Mira, fuiste tú Como ha de ser que la vida Que la vida sigue igual Jugaste con mi cariño Y la que me dio Mira, fuiste tú Tú fuiste agua de río Que nunca yo desafío Jugaste con mi cariño Y la que me dio Mira, fuiste tú Abandonaste mi corazón Y la que perdió Mira, fuiste tú Ay, pero te fuiste a la perdición Y la que perdió Mira, fuiste tú Tú no supiste querer Y la que perdió Mira, fuiste tú Y a la nada yo Yo te volteé Y la que perdió Mira, fuiste tú Díselo Díselo Pero hoy todo se acabó Y la que perdió Mira, fuiste tú Ahora mami me burlo yo Y la que perdió Mira, fuiste tú Cantando alegre Yo seguiré Y la que perdió Mira, fuiste tú Perdiste ¡Adiós! ¡Adiós! Guauanco por la mañana Guauanco al mediodía Si Dios no mete su mano Guauanco tres veces al día Plátano por la mañana Plátano al mediodía Si Dios no mete su mano Plátano tres veces al día Yo quiero Guauanco por la mañana Yo quiero Guauanco al mediodía Yo quiero Guauanco a mediodía Yo quiero Guauanco a mediodía Yo quiero Guauanco tres veces al día ¡Vaya! 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 ¡Vaya!